Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Angélica Redberg, dirijo el Departamento de Ciencia Política y también el Centro de Estudios Internacionales, que es una alianza entre el Departamento de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, ambos de esta universidad. A ocho semanas del primer levantamiento en Sidibusí, Túnez, que desató una oleada de manifestaciones populares en contra de los regímenes autocráticos que gobiernan desde hace más de 30 años a un número importante de naciones de África Setentrional y del Suroccidente Asiático, aún no es claro cuándo ni cómo se resolverá la tensión que existe entre esas demandas populares y la frágil estabilidad política de la región. Los eventos actualmente en marcha en Egipto creo que son una muy buena ilustración de la incertidumbre y la necesidad que gobierna esa región, esa parte del mundo en este momento. Tampoco es claro si la oleada de levantamientos continuará expandiéndose o reforzando causas aún vigentes, como la lucha independista del Sahara Occidental contra lo que esa parte del mundo concibe como la ocupación ilegal ejercida por Marruecos y Mauritania. En ese contexto de inestabilidad e incertidumbre y profundo desconocimiento por parte nuestra muchas veces de esa región del mundo, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad ha reunido a un grupo de expertos nacionales e internacionales quienes abordarán hoy con nosotros los casos de Túnez, Egipto y el Sahara Occidental a profundidad, con el fin de brindarnos herramientas de análisis que contribuyan a la reflexión informada sobre este proceso. Quiero presentarles brevemente a las personas que nos acompañan hoy. En primer lugar está Múctar, el señor Múctar Levoixi, quien es licenciado en economía, maestro en economía internacional y en banca y entidades financieras y se desempeña actualmente como embajador en misión para las relaciones con Colombia, representa las juventudes saharíes de América Latina. Asimismo ha ejercido como profesor de economía y finanzas internacionales de la Universidad de Girona, la Universidad del Valle de México y la Universidad Internacional de México. Muy bienvenido embajador. También nos acompaña el profesor Máximo Dirrico, quien es profesor visitante del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Él obtuvo su doctorado en estudios culturales mediterráneos por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España y ha sido investigador en la Universidad Americana de Beirut, Líbano y de la organización Egyptian Initiative for Personal Rights. Sus investigaciones versan sobre la política y la cultura contemporánea del mundo mediterráneo. Actualmente está investigando las relaciones históricas entre el mundo árabe y América Latina. Finalmente nos acompaña de esta casa el profesor Luis Eduardo Bosenberg, quien se desempeña como profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. El profesor Bosenberg tiene un magíster en Historia Moderna de la Universidad de Heidelberg en Alemania y es conocedor tanto de la historia del Medio Oriente contemporáneo como de la Europa moderna y contemporánea. El procedimiento hoy será de la siguiente manera, cada uno de ustedes tendrá 20 minutos para presentar una serie de reflexiones iniciales. Yo voy a oficiar de moderadora y seré implacable con el uso de estas paletas de tiempo y la razón por la cual es necesario es precisamente para después también darles la oportunidad a ustedes para hacer preguntas, comentarios o simplemente manifestaciones de desconcierto y empatía con la situación según cómo se sientan. Entonces, muy bienvenidos todos, muy bienvenidos nuestros ponentes en la mesa, muchas gracias y espero y nos desea un evento muy fructífero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, había pensado que iba más tarde pero el orden no altera el estado final, pero si podemos cambiar si quieres. No, 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 ningún problema. Vale, gracias. Bien, me corresponde hablar sobre el Sahara Occidental, esta es la ubicación geográfica del Sahara Occidental, es un país árabe africano, es el único país árabe africano hispano parlante, por lo tanto es un país que comparte con América Latina un pasado colonial común y una herencia común interesante que es el castellano por el que nos podemos entender al menos medianamente según como entiendan mi forma de hablar. Espero que bien. El pueblo saharaui y la población saharaui en general es una población nómada que siempre ha tenido su forma de autogobierno históricamente y que en alguna medida lo ha desarrollado de manera bastante pacífica comparativamente con la región. Es un pueblo que proviene de origen bereber y origen árabe mayormente y que se habla un dialecto local mayormente formado por el árabe clásico que se llama hasenía y que únicamente se habla en el Sahara Occidental y mauritano. El Sahara Occidental fue en el reparto de 1884, le correspondió a España por aquellas formas que se hicieron en el reparto colonial, le correspondió a España y por lo tanto a partir de esa fecha hasta 1975 fue España en alguna medida la que administró o la que hizo alguna forma de administración del territorio. España cuando llegó al Sahara Occidental nunca encontró una tierra nulis como se dice, encontró un pueblo organizado con una forma de gobierno tribal pero bastante organizada con la que negoció la forma y las consecuencias de la penetración española dentro del territorio. El Sahara Occidental llegó a ser una provincia española y la colonización termina en 1975. La colonización en el Sahara le pasó lo mismo que en América Latina salvo dos características importantes. Probablemente, y es así, no hubo tanto mestizaje como si lo hubo en América Latina y España nos dejó lo mismo que dejó en América Latina. Casi en toda América Latina, siempre un pequeño parque, una iglesia y una zona del gobierno cercana al parque y a la iglesia y parafraseando a un buen político nuestro dejó una mala colonización y una torpe descolonización. ¿Por qué torpe? Porque precisamente en 1975 cuando desde los años 60 todas las resoluciones de Naciones Unidas y todo el reclamo internacional le exigía a España celebrar un referéndum de autodeterminación, España no hizo tal y lo que hizo efectivamente es abandonar el territorio a su suerte. Esa su suerte no fue del todo suerte, porque efectivamente España negoció con Marruecos y Mauritania la cesión del territorio a cambio de ciertos beneficios. La cesión, por cierto, es ilegal y por lo tanto no genera ningún derecho de ningún tipo. Los saharauis de repente nos vimos implicados en una guerra frente a España, frente a Marruecos y frente a Mauritania por el sur. Un pueblo que no llega al millón de habitantes, una extensión de 284 mil kilómetros y visto enfrascado en una guerra que nunca hemos deseado, nunca hemos querido, ni tampoco queremos, frente a tres países relativamente grandes en la región. Esta guerra duró España, se retiró en 1975 y hubo una guerra con Mauritania hasta 1979. Mauritania reconoce al Estado saharaui, acepta su derrota en la guerra y se retira del conflicto y por lo tanto rechaza toda reivindicación soberanista sobre el terreno saharaui. Esta cita es de la resolución 34 y 37 de 1979, del 21 de noviembre de este mismo año, que califica la ocupación de ocupación ilegal desde el derecho internacional y desde la legalidad internacional. Por lo tanto, Naciones Unidas desde el primer momento ha calificado la ocupación de ilegal y de ocupación, en contra de lo que a veces alegan ciertos colegas marroquíes. A partir de 1991, incluso un poco antes, Marrocos se ve obligado a fortificar la zona de manera general, casi divide el Sahara Occidental por un muro que divide no solo el territorio sino la población y por lo tanto queda el Sahara dividido, cubre en alguna medida los recursos naturales más importantes y ese muro, a pesar del muro que divide todo el Sahara, que es 60 veces más grande que el muro de Berlín, que hay un escrito sumamente interesante de Eduardo Galeano, que lo podéis encontrar en internet sobre el muro, ya que lo ha podido visitar de cerca y escribir sobre él. A pesar del muro, Marrocos en 1991 aceptó celebrar un referéndum, que era lo que exigía Naciones Unidas desde el comienzo. Aceptó celebrar un referéndum no en balde, sino porque precisamente entendió que por la guerra, por mucho armamento que tenga y por mucho ejército que tenga, no va a poder con un ejército irregular, bariopinto, pero con la voluntad y con el derecho que le asiste de defender su territorio. A partir de 1991, entonces, a instancias de la Unión Africana, de la que el Sahara Occidental es miembro y de la que Marrocos, igual que la parjeía en su tiempo ya no es miembro, a instancias de la Unión Africana y de la ONU, se propicia un proceso referendario, un proceso de negociaciones para celebrar un referéndum que era lo que estipula la resolución 1514 de descolonización de los pueblos. Marrocos lo acepta y nos enfrancamos en un proceso de paz que Marrocos lo ha tomado tácticamente para no seguir teniendo las bajas y las derrotas militares que tuvo en el tiempo de la guerra. Y, sin embargo, se hizo un proceso bastante interesante porque se instala una misión de Naciones Unidas, esa misión de Naciones Unidas levanta un censo y el censo está listo para que la gente vote. Estamos hablando de un pueblo pequeño que es cinco veces menos del censo que votó en el sur de Sudán recientemente y, por lo tanto, relativamente sencillo. Lo que falta aquí es voluntad política y lo que falta es la demostración que Marrocos, ante su realidad de negar los hechos, ante su realidad de negar el derecho, no sabe qué hacer y, por lo tanto, busca darle largas al tiempo a ver si el tiempo le justifica cierta anhelada soberanía que en 35 años no ha podido justificar ni nadie se la ha podido respaldar. Entonces, nos hemos enfrascado en un proceso de negociación. Aquí están algunas figuras importantes. A partir del 6 de septiembre hay un cese del fuego y empieza el proceso de identificación de votantes que ya concluyó pero que no se ha podido celebrar el plebiscito, reitero, por la negativa marroquí de reconocer que efectivamente el plebiscito va a llevar a la independencia total. Por lo tanto, llevamos casi 20, 21 años en una negociación política que ya genera un hartazgo en la juventud de preguntarse si de verdad Naciones Unidas es capaz de cumplir la legalidad internacional, si de verdad Naciones Unidas es capaz de llevar a cabo la paz o si simplemente administra la voluntad de sus miembros a cómo dé lugar en las diferentes regiones. El 8 de octubre pasado se da en el Ayun, en el Sahara Occidental, ocupado un hecho sin precedentes y probablemente es el hecho que desencadenó de manera significativa muchas protestas dentro del Magreb. Lo que pasa y lamentablemente pasa siempre es que sabemos del mundo lo que los grandes medios de difusión quieren que sepamos y a veces estos pequeños conflictos no se conocen. El 8 de octubre se da un levantamiento que en la primera noche llegaron a ser mil personas. Durante la semana llegaron a ser 30 mil personas en jaimas, en tiendas de campaña, acampadas fuera del ayuno ocupado. Una ciudad y un país cercado militarmente. Y sin embargo lograron acampar 30 mil jaimas. Las demás ciudades se levantaron, pero no se pudo porque enseguida el ejército marroquí reprimió a bala, a sangre y fuego todo intento de desplazamiento en campamento. Este campamento lo veis en tutelares de la prensa española y algún catedrático español, no precisamente santo de mo devoción, pero dejo una frase bastante clara al respecto que efectivamente es el brote de la inconformidad de la juventud. Estamos hablando de los pobladores del Sahara Occidental en la parte ocupada y que se levantan contra una represión que ya ha durado 30 años. Fíjense en ciertos detalles. La única misión de Naciones Unidas que existe y que no tiene un mecanismo de supervisión de derechos humanos. La única, que no tiene un mecanismo de supervisión de derechos humanos. ¿Qué deben entender los saharauis después de 20 años de negociaciones? Que probablemente las cosas hay que lograrlas con los brazos porque el mecanismo de Naciones Unidas es ineficiente cuando se trata de castigar, de denunciar y de hablarle de cerca a ciertos enemigos, a ciertos enemigos nuestros, amigos de las grandes potencias. Para tranquilidad nuestra y para gusto nuestro, veo que acaba de irse Mubarak. Qué buen momento para la charla, pero sobre todo qué buen momento para nuestros pueblos en el mundo árabe. No sólo por Mubarak, porque esto significa muchas cosas. Europa había apostado de manera poco generosa hacia las monarquías y las dictaduras en el mundo árabe, obviando las democracias y las necesidades de nuestros pueblos. Incluso pensando que nosotros no nos merecemos ni democracia ni libertades. Lo que nos merecemos es ciertos dictadores o dictablandos o dictacomoles y amen que representan a los intereses de ciertas potencias y lo demás no importa. Muchos años, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, denunciaron las prisiones en Marrocos, pero nunca se movió un dedo. Nunca nadie pudo moverse un dedo porque tocar al rey de Marrocos significa tocar a un monarca amigo y eso no siempre lo aceptan así. Qué bueno que Europa hoy recapacita, qué bueno que Europa hoy regresa a sus valores reales y dice, sí, hemos ayudado a las dictaduras y hemos ayudado a las monarquías absolutas y obsoletas y es hora de replantearse y ayudar a los pueblos y ayudar a los gobiernos democráticamente elegidos. En el Sahara empieza una protesta importante que el 8 de noviembre del año pasado es reprimida brutalmente por el ejército marroquí. Habéis visto los titulares en la prensa. Esto viene a colación porque precisamente aunque aquel hecho solo se conoció de manera regional, es importante porque ha significado dentro de Marrocos, dentro de Argelia, dentro del Sahara, dentro de Túnez, dentro de Egipto, con los que tenemos excelentes relaciones a nivel de sociedad y a nivel de intelectualidad, ha significado un brote, al menos verde, de que es posible cambiar de una manera más a beneficio de nuestros pueblos ciertos regímenes que no nos representan como reales. No me corresponde tanto hablar de los regímenes cada uno por uno, en título personal lo haría con muchísimo gusto, pero sí quiero resaltar que en el Magreb se configura una nueva geopolítica que la hemos visto en Túnez, la estamos viendo en Egipto y la hemos visto en el Sahara y la hemos visto en la ocupación en Marrocos. Esta geopolítica se replantea desde las voluntades populares, pero hay características que me gustaría resaltar aquí sin entrar en tecnicismos. Es interesante seguir de cerca las diferentes protestas que se han dado por las siguientes características. Primero, que son populares, que por primera vez en nuestra región y en nuestros países se dan levantamientos sin este estigma o esta característica antiimperialista, anticolonial o anti cualquier otra terminología, incluso antiislámica o islámica, por primera vez se da un levantamiento sin que tenga un tinte desde la oposición o desde los orquestados por partidos políticos de oposición del mismo régimen, se da de manera popular sin un liderazgo claro, sin un liderazgo al menos visible, es la expresión máxima del hartazgo de una población que no se ve representada en su liderazgo y por lo tanto no les merece ningún respeto. Esas son algunas características. Creo que alguna otra importante que mencionar es que lo que probablemente había sido su mayor logro, que es levantarse de manera significativa sin ninguna organización y liderazgo visible, hacia futuro puede ser un escollo importante. Por lo tanto, es importante seguir de cerca cómo se van a comportar estas protestas hacia futuro y a que su mayor logro hasta ahora hacia futuro puede ser algo problemático. Con ello concluyo y simplemente decirles que estamos en Colombia, que tenemos una relación con Colombia de más de 26 años, aunque con sus altibajos, y ese es nuestro interés fortalecerla y uno de los primeros lugares para fortalecerla precisamente es la docencia, es investigar y es conocernos mutuamente, porque sobre el desconocimiento solo se pueden emitir opiniones erradas. Muchas gracias. Concluyo. Muchas gracias. Damos la palabra ahora al profesor ¿Ese era el tuyo? No. Ok. Al profesor Máximo Di Rico con sus reflexiones. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por venir en este momento tan importante por la región y pues por el Magreb y por todo el mundo árabe y pues quería empezar propio por una cuestión que ha avanzado el embajador que es el hecho que estas protestas son muy especiales, tienen un rasgo muy especial que es lo de no ser particularmente centrada en el antiamericanismo, en el soporte del islam o del anti-islámica y desde este punto de vista y creo que lo podremos debatir más adelante después de la presentación también del profesor Bosenberg es que esto es también sintomático de un momento histórico muy importante por la región si esto se puede llamar revolución también lo podemos discutir pero lo que quiero subrayar es la importancia de este momento histórico y pues entonces en mi charla intentaré daros una análisis un poco general de las formas de protestas hacer unas comparaciones entre Túnez e Egipto pero más bien focalizarme sobre Túnez y dejar al profesor Bosenberg el problema de hablar de Egipto con todos los cambiamientos de estas últimas horas y pues las razones de la protesta principalmente pues yo dividiría principalmente las razones de las protestas en tres partes unas razones más bien general que no tienen necesariamente que ser simplemente sintomáticas de la región medio oriental pero seguramente cabe subrayarlas que es el fuerte desempleo por parte de la mayoría de los jóvenes un fuerte desempleo que está acompañado por una un mismo una misma posibilidad un grande acceso a la educación en los últimos cinco o diez años entonces lo que se viene a a crear es una dinámica de personas muy educadas muy con buen nivel de educaciones que pero pues alrededor de los veinticinco veintiséis años no consiguen llegar a conseguir un trabajo como como lo que habían pensado como lo que habían soñado en durante su carrera o durante su su trayectoria escolar y pues para dar algunos datos por ejemplo pues el desempleo en Medio Oriente alrededor en los jóvenes debajo de los veinticinco años es del veinticinco por ciento si en Egipto en el dos mil cinco era del treinta y cuatro por ciento mientras en Túnez era del treinta y uno si si lo analizamos pues son son números muy importantes por por la región y son números importantes porque después son generalizados igualmente no podemos decir que es una simplemente sintomático de esta región porque después de la crisis mundial también por ejemplo España Italia Inglaterra tienen niveles de desempleo muy alto y pues hay la misma frustración por parte de la mayoría de los jóvenes y otro punto muy importante es que en todas las sociedades del Magreb o del Másher del Medio Oriente pues un buen porcentaje de la población es debajo de los treinta años debajo de los veinticinco años entonces pues está más bien una razón general que puede indicar el porqué se han desarrollado estas protestas si hablamos un poco de razones un poco más estructurales nos tenemos que como mencionado el embajador tenemos que mencionar la estructura política de estos países de la cuenca del Mediterráneo y especialmente el mundo árabe entonces pues también podemos ver sistemas políticos muy diferentes pueden ir de una república a república popular como la de Libia a monarquía como la de Marrueco y Jordania pero hay hay unos denominadores comunes como ya ha mencionado que es el fuerte el hecho que estos regímenes estos gobiernos son regímenes de 20 30 años principalmente dispóticos autoritarios donde la libertad de expresión es relativamente ancha y pues como siempre ha subrayado el embajador lo importante es que Europa los países europeos Estados Unidos en nombre del status quo y de un peligro islamista o para comodidad para para la inmigración en Europa pues siempre han sostenido soportado estos países y a nivel de poder económico y político podemos ver que en estos países en general pues hay mucha correspondencia conjuntura entre los dos poderes pues una pauta común un rasgo común es lo que principalmente las familias al poder o unas élites cercanas a las familias son las que mantienen el poder económico y político de la nación así 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 ha sido en Túnez así es en Marruecos aunque sea una de las líneas rojas que no se puede pasar discutir de las propiedades del monarca pues así es en Siria y así era en Egipto y la mayoría de estos países son gobernados por partidos únicos pues ha sido el caso de Túnez y ha sido el caso de Egipto y principalmente en las protestas decimos el objetivo principal era derribar estos partidos únicos por ejemplo si vemos si pasamos al caso de Túnez en el caso de Túnez había un partido único que había sido que ha evolucionado durante los años desde cuando tomó el poder a Biv Burguiba en el 57 hasta la llegada de Ben Ali en el 87 pasando de ser el partido del Dustur al partido del RCD pero una pauta común un rasgo común de este partido es el hecho que era principalmente el partido único de Túnez y de 10 11 millones de habitantes de Túnez más de 2 millones hacían parte del partido tenían una pues eran miembro y esto explica también porque no podemos ahora mismo con lo que ha ocurrido en Egipto que se ha ido Mubarak también ya había ocurrido en Túnez con Ben Ali que se excavaba a Saudi Arabia pues no podemos pensar que las protestas o las sublevaciones en Túnez pues el proceso entre comillas revolucionario se haya acabado porque hay que pensar que hay muchos intereses por parte de la de la sea de los miembros de los partidos pues 2 millones de miembros de un partido sobre 11 mil 11 millones de una población total pues es mucha gente con muchos intereses esto es el mismo partido único en Túnez tenía un fuerte aparato de seguridad que chocó durante los días de la protesta con el ejército propio porque quería mantener sus prerogativas pues mantener su fuerza y pues analizando otra característica brevemente de Túnez por ejemplo es el hecho que los procesos electorales eran principalmente una masiva plebiscito a favor del partido pues podía llegar al 90 98% de soporte al partido esto es lo que ocurre también en Siria es lo que ocurre en ocurría en Egipto pues en Egipto por ejemplo se permitía algunos partidos de oposición de ganar algunos escaños en el en el parlamento pero era más bien un juego político para presentar una algo como un proceso electoral limpio y otro elemento importante de estos regímenes que más o menos pues es bastante común es la importancia de las fuerzas de seguridad o de los muhabarats los agentes de seguridad nacionales que pues como veremos serán una de las causas o los detonantes para para que llegaran a estas sublevaciones a estas entifadas y al respecto quería diferenciar quizás un poco como pues bien se ha visto en estos días sea en Túnez que en Egipto la posición de lo de las fuerzas de seguridad en principio muy cercanas al presidente y a su aparato y el ejército que ha siempre gozado pues en más o menos todos los países árabes mucho respeto pues cuestionable también pero pues como hemos visto sea en Túnez sea en Egipto pues el ejército representa una un respaldo pues un amigo por parte de los manifestantes y si si pasamos directamente a las razones más específicas de la de la cuestión tunecina podemos ir podemos sacar el caso pues el detonante de esta de esta sublevación que ha sido el la inmolación pues el el darse fuego el prenderse fuego por parte fuego por parte de este ciudadano de 26 años Mohamed Bouazizi que pues egresado de la universidad pero pues lo único que le permitía llevar pues comer el pan cotidiano era vender fruta en la calle y en el momento en que la policía le retiró su carrito pues eligió este este gesto pues bastante único en el mundo árabe y este gesto fue seguido por por otros otros jóvenes menos jóvenes en Túnez y desencadenó estas fuertes protestas que de un pueblo muy pequeño del interior de Túnez se propagó hacia todas las ciudades más importantes y pues quién es pues este este joven pues un poco representa el espíritu de de estas protestas que son pues como he dicho jóvenes con desempleo que tienen que trabajar en otras cosas tienen que soportar cada día la fuerte represión policial pues como se ha subrayado mucho en los medios es una protesta de contra por una por una cierta dignidad del pueblo y y es bastante parecido a lo que ha ocurrido también en el en el Sáhara occidental y y entonces esta protesta que parecía al principio pues yo la la compararía con una protesta como las de las banlie de París en los años atrás en el sentido que mucha rabia por parte de jóvenes que querían sacar pues de esta pues sacar rabia con con justas motivaciones pero lo lo más increíble lo más impensable que es también lo más impensable que ocurrió en Cairo es que esta rabia se transformó en una protesta política contra la corrupción del gobierno contra la represión contra contra la impunidad por parte de la policía y por los abusos llevando a la situación actual que es la situación que ha constrangido el Ben Ali el presidente Ben Ali después de 23 años a salir del país y dejando en cargo una situación de muchas inquietudes todavía con con la presencia de un presidente en interno y la presencia de un de un fuerte eh ministro de los interiores y pues aunque los medios hayan quitado el interés en en Túnez pues la protesta sigue pues si la queremos llamar una revolución pues si vamos a ver si es una revolución pues aquí en este momento como en Egipto pues hay que ver cómo sigue la protesta y mencionando los medios pues brevemente quiero abrir un aparente sobre sobre el hecho que pues la los medios internacional las prensas internacional ha sobre todo subrayado el hecho que estas son todas revoluciones que se han debido a la a los medios a los nuevos medios de comunicación a Twitter a Facebook pues en mi opinión pues los medios de comunicación pues han sido muy importantes no han sido necesarios porque había pues había causas pues como hemos mencionado antes había causas pues profundas en la sociedad para revoltar sublevarse en contra de los de los de los de los gobiernos y y también porque por ejemplo en un un estado como Túnez pues en Egipto menos para un estado como Túnez con mucha represión también a nivel de censura y pues los únicos medios de comunicación para los para los jóvenes o los menos jóvenes pues son los medios de con los nuevos medios de comunicación pues han facilitado mucho al el proceso de desarrollo de estas protestas y no es un caso que la protesta de Egipto del 25 de enero haya empezado a través de una convocatoria a través de de Facebook y pero esto no es no es el único actor pues los jóvenes y los nuevos medios de comunicación un actor que no ha sido muy de lo que no se ha subrayado su importancia es el movimiento de los trabajadores que sea en Túnez que sea en Egipto han contribuito especialmente en la parte final de la de las protestas en dar soportes a estos a estos movimientos espontáneos e individuales un movimiento de los trabajadores que pues ha puesto en muchas dificultades el el gobierno porque podéis imaginar donde especialmente en el caso de Egipto pero también en Túnez donde pues el Estado tiene mucha presencia a nivel de pues hay mucha centralización entonces pues hay mucha nacionalización muchas empresas estatales pues la huelga de los trabajadores puede conllevar fácilmente el régimen el interior régimen la economía a desmoronarse y el tercer elemento importante el tercer actor y último es el ejército que como hemos visto en Túnez ha respaldado la la protesta popular y en Egipto después de una digamos podemos decir indecisión pues un papel un poco ambivalente en cuanto si soportaba la manifestación pero al mismo tiempo encarcelaba los principales activistas de estas manifestaciones pues el ejército ha sido y sigue siendo un componente importante y entonces para llegar a la conclusión y abrir un poco el debate sobre lo que está ocurriendo pues podemos decir que las calles árabes como desde desde Marruecos y desde el Sahara Occidental pasando por Túnez y pasando por y llegando a Egipto por el momento hay otros hay otros movimientos y protestas también en Jordania en Yemen en Palestina también se están moviendo cosas en Siria ya han concedido el régimen de Bashar al-Assad ha concedido cosas a la a los a la población pues podemos decir que podemos dar una lectura de estas protestas y podemos quizás sacar unos unos paradigmas unos nuevos paradigmas que vienen directamente que se dan de la de la conjuntura entre estas diferentes calles estas diferentes protestas que desde mi punto de vista se van enriqueciendo un poco entendiéndose uno con el otro y pues hemos visto entonces pues la presencia de una fuerte presencia juvenil con mucha frustración desempleo y pues frustración por represión policial que se une a un movimiento que podemos decir antiguo pues pues a los opuestos que es el movimiento de los trabajadores que pero en estados como lo son los estados del mundo árabe todavía tiene un papel muy importante y y otra conjuntura es el hecho que las fuerzas las tanto conclamadas fuerzas islamistas que tanto miedo dan a occidente y a estados unidos de los países europeos no tuvieron un papel muy importante probablemente en el el procedimiento de este protestas y en un proceso político que conllevará elecciones como el caso de Túnez pues probablemente la su organización y su estructura le permitirá tener un papel más importante dentro este post proceso post revolucionario entre comillas y pues para concluir podemos decir que pues en el caso de Túnez la revolución no se ha acabado entre comillas pero lo que se está intentando hacer es llegar a las elecciones de junio que han sido planeadas por el gobierno por el presidente de Interim y pues como mencionaba al principio y como es el caso de Egipto pues la salida de Ben Ali o la salida de Mubarak no quiere decir que pues el proceso se ha interroto y uno de los grandes peligros desde mi punto de vista es que toda la gente que está ahora en la plaza de Tarir del Cairo pues vuelva a su casa a la normalidad sin controlar sin tener un control todavía de lo que se va evolucionando y de un régimen que si ha estado en pie por 30 años pues tendrá todavía fuerzas para combatirlo muchas gracias muchas gracias muchas gracias damos la palabra ahora al profesor Luis Eduardo Bosenberg cuando se me propuso participar aquí en 20 minutos entonces yo tuve un problema gravísimo hay que decir en 20 minutos y precisamente por la complejidad y todo lo que allí está pasando entonces lo que yo lo que se me ocurrió a mí es hacer un poco algo más esquemático y sobre todo a partir de la prensa que uno lee allí los conceptos que allí se manejan los clichés en ocasiones ciertos facilismos yo voy a hacer unas preguntas y las voy a responder mis colegas participarán y ustedes también participarán creo que son como problemas clave que están allí y me parece como voy a resaltar algunos en los 20 minutos que tengo la primera palabra el concepto que se me ocurre de la colación es el de la revolución precisamente porque creo que con excesivo facilismo el concepto de revolución se maneja de manera facilista es decir es muy fácil leer allí y se dice que la revolución llegó la revolución está allí mejor dicho la cuestión se ha transformado los medios en realidad son culpables de esto yo creo que los medios de comunicación y tantos agentes de publicidad han banalizado del término revolución y hablamos de la revolución en el vestido revolución en la dieta en fin yo creo que la cuestión es un poco más compleja que ese concepto que se ha analizado yo no creo que hay una revolución para nada la caída de Mubarak ni siquiera es revolucionaria es decir algo muy sencillo allí todavía está el sistema entonces la caída de Mubarak es la caída de un déspota hay que ver qué pasa si hay algo estructural de fondo que cambia y ahí podemos hablar de revolución entonces yo cuestiono esto y lo que sí propongo es que lo que sí ha habido hasta el momento es una situación revolucionaria y eso significaría aquí hay muchos elementos podríamos resaltar un par por ejemplo hay una gran movilización popular a la que aquí ya se han referido con una serie de aspiraciones incompatibles con un élite dentro de un estado el apoyo popular es masivo como ya se dijo acá de muchos sectores muy diversos poco integrados volvemos al tema en fin y en últimas lo que hay son unas oleadas ya vemos así que las ha habido inclusive en Egipto no solamente en este año las ha habido antes entonces sí ha habido una protesta que ha mostrado una vulnerabilidad de un estado un estado que no puede reprimirlas eso es una situación crítica y hay una competencia en últimas obviamente por el poder es decir en el fondo lo que está en juego es aquí para dónde va Egipto quién va a mandar pero eso todavía no está claro entonces simplemente quiero sentar la idea ahí que hay una crisis revolucionaria en la situación pero de revolución yo creo que todavía no en absoluto hay otro concepto que me parece importante señalar y es que todo el mundo está de acuerdo que allí hay un dictador y es cierto en la cultura occidental desde la época de los griegos pasando por los ilustrados del siglo XVIII los marxistas del siglo XIX y XX hay un término que todos han repetido es el déspota oriental los griegos ya lo decían allá están los persas los déspotas nosotros no no somos los déspotas los ilustrados decían exactamente y los marxistas marxias que lo hizo el déspotismo oriental y eso de cierta manera obnubila mucho lo que allí pasa no estoy diciendo que aquí no hay un déspota oriental por supuesto celebro la caída del personaje a la cárcel irá y deberá ir como tantos otros pero la cuestión es que la pregunta entonces aquí es y eso sorprende mucho existe una sociedad civil allí porque de eso en realidad como que poco se trata es el déspota oriental luchando los derriban los derrocan en fin pero hay una pregunta clave hay una sociedad civil y en eso poco se ve en la prensa y mi pregunta bastante aprevida para muchos aquí es si, si la hay si la hay es decir golpeada encarcelada torturada es decir pero allí digamos que está en gestación digamos que allí hay algo que está moviendo y no es de ahora sino desde mucho tiempo la razón no es muy sencilla es que Egipto se ha transformado hay unos procesos de modernidad de urbanización de campesinos que llegan a las ciudades partidos políticos incluso los ha habido en todo el siglo XX en fin sindicatos ONGs hay prensa allí hay una sociedad que se ha movido que se ha modernizado que se ha segmentado que tiene intereses diversos y allí está hoy presente entonces hay una sociedad civil que hay que tener en cuenta a pesar de la represión las cifras son impresionantes sorprenden hay 23 federaciones sindicales 24 gremios de profesionales 26 cámaras de comercio 23 partidos políticos centenares de ONGs allí hay un caldo de cultivo para hacer algo mucho mejor en un consenso entonces yo quiero resaltar que allí hay un gran cambio es decir allí hay una masa que está allí tal vez no articulada del todo pero sí que hay una serie de fuerzas potenciales que se han organizado que han luchado que han sufrido y que están allí y eso me atrevo a decir es un embrión se quiere de una sociedad civil y no todo es significa pues lo que sucede allí es la voluntad de un despoto oriental hay una interacción entre esa sociedad civil y ese despotismo ha habido inclusive débiles ganancias y las hay hay periódicos que todavía existen hay partidos restringidos pero los hay o sea se han ganado espacios yo creo que y se van a ganar muchos más en fin pienso que allí habría algo que podría ser parte de todo esto es más nuestro siguiente tema la hermandad musulmana está allí perseguida tolerada pero está allí no ha sido aniquilada y hace parte de una respuesta de ciertos grupos que se han sabido organizar y ahora están aquí volveremos a ellos y ese es nuestro siguiente tema tomé el tema de la hermandad musulmana porque por razones también muy sencillas básicamente allí están recuerden entrevistas en la BBC y de forma tal vez nerviosa la periodista y la hermandad musulmana que va a hacer cuando se tome el poder y las mujeres que van a hacer y el temor de Occidente allá viene bueno el temor uno medio lo entiende la revolución triunfante de Irán de la año 79 asustó a Occidente el 11 de septiembre obviamente lo dejó bastante impávido en fin y hay un discurso por parte de líderes locales regionales occidentales que siempre han querido integrar integrarse pues a partir de ese famoso peligro verde o peligro islámico como en una ocasión se decía uno medio lo entiende pero a ver lo que muchos desconocen si se mira de cerca ese movimiento llamado fundamentalista o el sistema político es la variedad y la pluralidad de acciones y la pluralidad de propuestas y eso no solamente en Egipto sino inclusive en general en toda la región entonces pluralidad algo que repito muchos se olvidan todo el mundo cree que el mandato musulmán no son sino un grupo de fanáticos antifeministas o sea misógenos etcétera y todos son cortados con el mismo rasero quiero resaltar eso quiero resaltar eso de la pluralidad en la misma del mandato musulmán hay una serie de divisiones que podríamos llamar así en términos muy sencillos radicales y moderados como lo saben tantos partidos políticos y no solamente en el medio oriente en tantas otras partes ¿qué significa radical? pues digamos aquel que cree más en esa en esa militancia donde la la ley islámica debería llegar al poder en un momento de términos y la ley islámica sería la única variable por ejemplo el radical seguramente es antisemita probablemente detesta a Israel si plantearía tal vez algún conflicto más grave con Israel puede ser en fin pero aquí también hay unos que enfatizan inclusive basado en el Corán y sus escritos enfatizan por ejemplo que se necesita paciencia perseverancia persuasión educación es decir inclusive unos que hablan de la solución de dos estados para el problema de Israel palestina entonces aquí obviamente la gran pregunta es ¿cuál de estos grupos el muy determinado va a llevar la batuta? y ahí me queda complicado comenzar a presagiar pero si yo quiero resaltar esa hay la idea de que no todo exactamente allí no todos los que participan en la hermandad musulmana son exactamente los mismos muchos ignoran también en general con la hermandad musulmana que han sido muy hábiles en tejer redes sociales basados en el concepto inclusive de caridad islámica manejan mezquitas prensa es decir guarderías es decir allí donde el Estado fracasó allí donde el Estado recortó subsidios por ejemplo con Egipto allí donde la gente se empobreció allí estuvo la hermandad musulmana u otros en la región apoyando a esos sectores populares es decir hay mucha gente que se siente que la hermandad musulmana les ha dado algo y que el Estado los abandonó una de las razones por la cual existen esos sectores fundamentalistas y religiosos entre otras habría seguramente muchas otras razones clave pronto las cifras en el 2005 donde tuvo lugar una cierta relativa apertura política básicamente Moabra que aceptó por presión norteamericana allí comenzar a ser elegido entonces por vía directa en el parlamento como lo hacía antes en un referéndum la hermandad musulmana ganó 88 escaños mientras que los al PND ganó 140 y pico se me escapa la cifra se me acaba de perder a propósito es decir están en un segundo lugar se calcula que son tal vez el 20% de electorados 145 mil miembros de una población inmensa de alrededor de los 80 millones es decir ya según en toda su participación electoral no parece haber allí una mayoría que va a votar por los hermanos musulmanes ni tomarse el poder según las cifras pues que aquí tendríamos y que la hermandad musulmana intente un golpe de estado no hay posibilidad nuestro próximo autor es el ejército y ya vimos los tanques que salieron a la plaza son de gran envergadura tanques norteamericanos high tech hechos en Egipto pero de todas maneras bastante modernos no creo que haya la posibilidad de la toma del poder si quiere lo que habría que hacer yo creo que es y lo que parecería allí pues la mandamos musulmana estaba a la espera comenzaba a negociar pero no ha lanzado esas consignas así que podríamos llamar radicales hasta el momento parecería pues que es tal vez el sector moderado el que está allí entonces a la espera pero en fin digamos eso otro tema crucial que estaba todo el tiempo allí obviamente también ya se trató aquí es el famoso tema de occidente y los Estados Unidos y su papel en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el embajador sin lugar a dudas la región ha sido importante para occidente para Estados Unidos el petróleo la defensa de Israel y la estabilidad entonces el problema de la estabilidad es que estos regímenes estas potencias o imperios como los Estados Unidos pues presiden la estabilidad entonces ante todo y han pactado han apoyado han sido parte fundamental de la estabilidad con dineros con armas en fin según el caso en Egipto en fin entonces la estabilidad es lo que ha primordiado y uno dice aquí bueno ¿dónde está ese famoso discurso de los founding fathers que a los americanos le encanta decir y que parece que no está por allí aunque vale la pena decir que el papel de Obama si fue bastante osado diría uno que puede ser un tema de discusión en fin yo me atrevería a decir alguien sugerió algo leí un periodo hace poco diciendo que lo que está pasando todo es que es dictado desde Estados Unidos no lo sé hubo allí inmediatamente esto comenzó llegaron militares egipcios a Egipto en una serie de reuniones no tengo ni idea de cómo sería el pacto no sé qué se habló pero la idea es que si hay un interés norteamericano de que aquí en esta región en este país en concreto entonces no se produzca un caos una anarquía que la cuestión sea estable transicione la palabra para eso que ahí vamos en una transición hasta el momento pero siempre quiero decir que el papel fundamental de los occidentales el papel ha sido bien importante pues en mantener este tipo de regímenes autoritarios otro actor está por allí clave y quiero señalar en Egipto en el caso concreto y no solamente en Egipto en muchos estados de la región el ejército ha sido un papel ha jugado un papel fundamental en Egipto es también un caso en concreto a grandes rasgos si uno mide la historia de la región de la segunda guerra mundial ahí aparecen unos sectores medios oficiales del ejército que se autodenominan inclusive algunos socialistas revolucionarios y el contexto de estas revoluciones de los 60 y aquí tendremos una muy cercana Cuba en fin tantas otras en África etcétera hay unos militares que toman el poder son antiimperialistas anti británicos según el caso antifrancés bueno depende del momento se autodenominan progresistas y en efecto uno podría decir que en un cierto momento esas revoluciones y Egipto es el gran caso en el año 52 se empezó a la caída de la monarquía poco después llega Nasser que se convierte en ese epítome de imagen de nacionalismo en toda la región en un cierto momento por ciertas razones en fin esos personajes del ejército muy determinado de revolucionarios se convirtieron en burrocas zanquilosados en déspotas en verdaderamente en agros y en tejer redes clientelismos hacia abajo es decir parecería que el poder los obnubiló y parecería que su gran agilidad fue mantener allí el poder hasta la actualidad Mubarak hace hizo parte de las fuerzas de aviaciones y hace parte de esa rama Sada su antecesor también es decir el ejército ha estado bien allí presente ha sido podemos decir un factor de cambio inicial revolucionario pero ahora obviamente le quiere mantener entonces el status quo 5 minutos entonces a ver ese ejército está verdaderamente dedicado allí en el sistema y tiene intereses muy diversos en primer lugar mantener las relaciones con el estado y hasta el momento va ganando sabemos que Suleyman es del ejército y el primer ministro va bien dejó a Mubarak ya lo abandonó está clarísimo le convenía no deslegitimarse para qué apoyar al deslegitimado pues entonces y vimos que como dijo aquí Máximo verdaderamente un ejército que ha estado allí como viendo como que encarcela pero si no se lanzó lanza en ristre uno parecería que como están las cosas el ejército va a continuar con una gran cantidad y es que tiene intereses el ejército es un actor económico importante es un inversionista inclusive poderosísimo por aquí si alcanzo hay unas cifras que impresionan a ver hay varias uno se encuentra tantas que uno ya no sabe exactamente cuál es pero en un momento determinado se me he perdido en fin el hecho es que un inversionista en hotelería un inversionista en una serie de empresas más allá inclusive de lo del ejército y además bien importante un ejército que ha estado financiado con 1300 millones de dólares anuales por los Estados Unidos esto tiene historia muy larga es su gran premio porque en el año 39 Egipto pacta con Israel y a partir del momento Egipto se ha convertido en el segundo gran beneficiario de ayuda norteamericana después de Israel y Egipto y Estados Unidos muy hábil siempre más para Israel menos para Egipto 3 a 2 es como la proporción entonces obviamente no le va a dar más a Israel que a Egipto está claro pero claro también señalar hay unas divisiones dentro del ejército a propósito se habla de la nueva generación y la vieja se habla de algunos grupos inclusive islámicos dentro del ejército en fin esto no ha salido a colación pero sí como simplemente hablar de esas divisiones internas tenerlas en cuenta por ahora se ha mantenido entonces al parecer pues unido y bueno tal vez para terminar creo que me van a sacar ya la segunda banderita ya voy y un tema que volvieron a tomar y es clave de tomar es la famosa oposición ya se dijo aquí una oposición entonces yo diría que sí como aquí acaban de decir que claro ya ciertos esróganos como que han pasado de moda en fin es una oposición muy variada es decir es una movilización muy muy variada variopinta y tal vez ahí ya radica su debilidad precisamente no parece haber ya un gran liderazgo aquí no hay un Jomeini a propósito el gran líder de la revolución islámica él sí supo hábilmente verdaderamente unir a una cantidad de partidos muy diversos aquí al Baraday yo creo que al Baraday no le da la talla a Jomeini no creo es un personaje que aquí llega con cierto prestigio después de tener puestos importantes en fin eso me parece clave su pluralidad también inclusive leí hace dos o tres días entonces que funcionarios públicos han salido a la calle para pedir por ejemplo alza en sus salarios es decir una ocasión muy distinta a pedir entonces allí a derrocar a Mubarak es decir como que es esa movilización popular esa situación revolucionaria es el caldo ejecutivo para que allí suban una gran cantidad de opiniones muy muy diversas y actúen grupos muy diversos entonces la gran pregunta es hasta qué punto ellos logran verdaderamente una revolución hasta qué punto todos tienen el mismo interés cuando para algunos repito de pronto es la cuestión del salario para otros es la caída del régimen creo que eso lo dejamos pues aquí como para de pronto discutir más adelante sobre eso de la oposición bien yo creo que a gran largo sería esto y una última una última pregunta aquí en términos históricos y en términos de de esas duraciones largas de las que los historiadores hablamos yo pienso en esto de las revoluciones de la época de los 50 y los 60 y el caso del medio oriente es un caso paradigmático es decir el fracaso de las revoluciones progresistas y socialistas de la época la revuelta de hoy en día es en contra de la revolución de 1952 es en contra de esas de estos personajes que heredaron allí se legitimaron a través de ser revolucionarios triunfantes se legitimaron en el 73 por haber supuestamente derrotado a Israel en fin pero hay un cuestionamiento bien bien complicado entonces es una decisión profunda es un hay un aislamiento allí bien grande de una élítica aniquilosada pues y unas masas que piden pienso yo una revolución que todavía no ha llegado muy bien antes de darles la palabra a ustedes quiero en primer lugar agradecer a nuestros ponentes esas reflexiones quiero preguntarles si quieren reaccionar a planteamientos que se han hecho en la mesa o si le damos la palabra al público podemos ir hablando perfecto listo entonces quiero entonces abrir la posibilidad de que ustedes hagan preguntas y comentarios les solicito que se presenten y practiquen la capacidad de síntesis entonces adelante por favor los levantamientos populares por así decirlo son multitudinarios que se hacen en Túnez y Egipto más allá de la espontaneidad y de buscar dignificarse como pueblos uno podría ver un poco hacia atrás que existió algún proceso organizativo que generara que esas movilizaciones se dieran es decir hay alguna posibilidad de que más allá del proceso transicional que se busca en el gobierno existan bueno lo que uno llamaría en Colombia una comisión un grupo alguna fuerza generadora de un proyecto de sociedad mucho más acorde con lo que ellos están buscando dignificar o es mucho más probable que lo que hoy es un levantamiento popular después con todo esto de la transición que normalmente pasa la gente pierde la fuerza y vuelven otra vez a estar en la misma situación es posible que haya algo que le haya precedido y que permita una agenda o no sé cómo llamarlo que aglutine a ese grupo de personas que se han levantado y que usted ha señalado que son bastante diversos que permita un proceso mucho más a largo plazo de construcción social más allá de quién se toma el poder o quién asume la transición gracias atrás vamos a recoger un par de preguntas antes de dar la palabra atrás espérate un micro que pena se presentan por favor aló soy Sebastián Osorno me pregunto sobre como la atmósfera de optimismo que hay alrededor de las llamadas revoluciones a través de los medios de estas protestas multitudinarias convocadas a través de medios de comunicación tan multitudinarios y tan novedosos como los que están sucediendo y al mismo tiempo la participación como de Estados Unidos hoy el senador John McCain tal vez dijo es muy importante apoyar estos movimientos populares porque eventualmente el título se lo llevan movimientos fundamentalistas nuevamente y como que la participación de Estados Unidos frente al asunto de Egipto había sido como muy acallada no estaba como muy participativo y hasta hoy surgen comunicados de esos con un movimiento multitudinario de un jurgo de personas y eventualmente el ejército deja esa ambigüedad que tenía en el territorio egipcio para apoyar finalmente estos movimientos populares que tan optimista es el panorama en ese sentido como que definitivamente estuvo orquestado esta orquestado y parece en última es orquestado como pues es una situación que se presenta pues yo simplemente quiero despejar esa duda dentro de lo lo que nos han expuesto bueno mi nombre es Sergio Ricardo Vargas mi pregunta es pues recientemente desde finales del año pasado y comienzos de este año algunos países suramericanos como Brasil como Argentina mismo Chile creo que Perú también hay otros que están por reconocer al territorio palestino dentro de las fronteras de 1967 con la salida de Mubarga hay alguna posibilidad digamos de pronto de acercamiento exactamente pues como colinda con la franja de Gaza de que el pueblo palestino tome algún mayor reconocimiento y haya de pronto alguna autodeterminación del mismo pueblo ok concluye esta ronda aquí caballero a la derecha soy Omar Yesid Barriere mi pregunta está enfocada hacia el hecho que cuando pasan estos fenómenos en Medio Oriente en Occidente tendemos a consultar a un investigador a Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones él muestra una relación demográfica donde alrededor cuando se llega a un pico de más del 22% de la población por abajo de los 30 años desempleada soltera empiezan a ocurrir este tipo de cambios él presentaba lo que ya había ocurrido en los 60's en Europa y a comienzos de los 80's cuando empezaron a caer las dictaduras en América Latina y en su libro escrito la década pasada él mostraba como predicción para el Medio Oriente que estos fenómenos empezarían a ocurrir a comienzos de esta década y precisamente él mostraba que Egipto y Túnez alcanzarían el máximo en el 2011 mi pregunta está si se ha tocado un poco este tema si se ha ahondado en la posibilidad de que nuevas revoluciones surjan él mostraba también que la revolución iraní del 79 del 78 y del 79 ocurrió con el pico de máxima población en Irán y ahora mostraba que en estos años empiezan a verse también ese pico en Siria en Arabia Saudita en Libia y que que riesgo hay de que de que en esos países puedan haber cambios muy bien quien se lanza bueno pues pues contesto a lo de la pues por ejemplo de los medios de comunicación y el optimismo de las atmósferas pues seguramente es una forma por mi parte por parte de la prensa internacional de pintar estos movimientos como pues con herramientas super modernas que han salido de occidente y que estos pueblos oprimidos pueden utilizar para hacer la revolución es todo muy romántico pues sin duda existe pues no solo twitter facebook pues es una realidad pues la gente se aglutina a nivel individual a través de estos medios y también en la pues en la realidad pues por ejemplo sacando un ejemplo pues se podían ver manifestaciones de de Egipcio el año pasado donde pues de 300 personas probablemente había 30 personas que estaban tuiteando y diciendo lo que estaba ocurriendo en una manifestación que pues es surreal pero era una parte muy reducida de la sociedad y pero otro punto por ejemplo es que también quería preguntar al embajador es pues Al Jazeera por ejemplo ha tenido un rol extremadamente importante en todos estos esta sublevación en términos de comunicación pues de lo que no hacían las televisiones de estado porque lo lo prohibían entonces pues lo que quería preguntar también era si pues en la revuelta en el Sáhara occidental también Al Jazeera conseguía llegar a esta gente porque pues supongo la televisión de estado marroquí pues en absoluto no hablaba de esto pues la participación sigo la participación de Estados Unidos pues podría hacer otro ejemplo que también ha mencionado el profesor Rosenberg que pues quizás en los acontecimientos en Irán en el 2009 pues Estados Unidos ha soportado pues económicamente o a través de medios pues la revolución entre comillas que está ocurriendo la revolución verde igual como ha hecho en en Líbano en el 2005 porque claro estos eran regímenes pues en Líbano en el 2005 había Siria pues hacía parte del eje del mal en Irán pues está Medina Jad que es también parte del eje del mal es normal que Estados Unidos soporte de alguna forma y por ejemplo por el caso de Líbano en el 2005 pues hay bastante evidencia que ha sido bastante planeado en términos mediáticos en términos de publicidad pues por parte de Estados Unidos de la administración pero en el caso de Egipto pues por qué no mantener un status quo en el caso de Túnez que siempre pues es muy es muy peligroso pues jugar de esta forma pues hay 1.3 billones de dólares de ayuda a Egipto pues de un día al otro intentar una revolución con 80 millones de personas pues para mí es un es bastante complicado de pasar un juego muy atrevido a ver en cuanto si ha habido como algún tipo de organismo de estructura o comité algo así que permita que esto no se agote en una movilización popular coyuntural a ver yo no conozco hasta el momento y por la prensa que leo si verdaderamente haya habido negociaciones entre las multiplicidad de actores que hay allí sé que hay unas negociaciones que se han hecho el mismo vicepresidente Suleiman que ahora es el presidente me imagino comenzó a negociar con ciertos grupos pero y los hermanos musulmanes como gran rareza estuvieron allí negociando como algo muy nodoso pero algo así no conozco y eso no sé si mis colegas estarán más enterados que se haya verdaderamente allí fundado algún tipo de organización que una la gran cantidad de esfuerzos diversos que están allí y que por lo tanto propulsen hacia algo mucho más si quiere autosostenido mucho más definido hacia el futuro de modo que en ese sentido me siento un poco acorchado no sé exactamente si lo hay lo que ve uno es un poco lo que he dicho y es una dispersión no sé si quiere pluralidad de intereses diversos masas y gritando allí y interés fíjate que interés es uno puede decir que sí que la gran mayoría estaban en contra de Mubarak y entonces hoy día ya estarán celebrando me imagino eso no significa mucho no significa mucho la revolución del Irán es un ejemplo muy claro Jomeini logra integrar a todos allí con un objetivo común derrocar al monarca al Shah del Irán y apenas cae el Shah del Irán se inicia una lucha por el poder pero durísima durísima es decir que duran más o menos tres años donde habrá muertos y ejecutados sin no me atrever qué va a pasar aquí pero el hecho es que ese factor unificador inicial de integración en contra del déspota oriental creo no puede significar mucho es decir en un cierto momento sí pero después no necesariamente de pronto hay intereses diversos también como que soy como negativo me parece en lo que estoy diciendo pero creo que eso sería como mi respuesta que si verdaderamente el pico de población conducirá a acción demográfica a otras revueltas pues no, no tengo ni idea yo Huntington más hábil que yo yo nunca he sido capaz de predecir las revoluciones quiero que ni siquiera lo hago soy historiador y me dedico un poco al pasado pero yo creo que Máximo también fue bastante preciso en los variados factores que inciden en un proceso revolucionario o una crisis revolucionaria y el mismo trajo a colación la gran cantidad de gente joven que hay allí un verdadero potencial desempleados etcétera un potencial allí bien complicado y jóvenes los hemos visto muchísimos en las cámaras de televisión lo que si vemos es que a partir de todos los demás a partir de Túnez es el gran disparador y ha habido movimientos en otras partes protestas diversas y déspotas estos que han comenzado a ceder y ahora sí, sí ya Saleh en Yemen ya dice que no tienen que dejar el poder en fin como que han comenzado a ceder pero ¿dónde será el otro lugar? no, no tengo ni idea no soy nunca me parece complicado para decir no sé ¿eso es todo? bueno voy a empezar por la respuesta que es la pregunta que se me hizo directa y luego las demás preguntas si los que han preguntado me lo permiten respecto al PP de Al Jazeera tanto en Túnez como en Egipto y de manera puntual en el Sahara Occidental ha sido claro de hecho lo que pasó en el Sahara se conoce lo poco que se conoce los medios de comunicación españoles que todos han sido expulsados los que puse titulares y el mundo y el PP en España les han organizado una manifestación en todo Rabat contra los corresponsales del mundo ya no en el Sahara porque el Sahara es un territorio ocupado sino en Marrocos en Rabat han sido expulsados el ABC el país los corresponsales de la SER la Vanguard todos han sido expulsados Al Jazeera siempre hacía el noticiero dirigido al Magreb dirigido al Magreb desde Casablanca desde Marrocos y por cubrir los eventos que pasaron precisamente en el Sahara han expulsado al Jazeera del Magreb por lo tanto concluyo diciendo que Al Jazeera ha jugado un papel sumamente interesante y se lo decía la doctora me era grato entrar aquí y ver una transmisión en vivo de Al Jazeera en inglés porque era lo que menos me pensaba probablemente ya por mis propios prejuicios se los reconozco pero me era grato Al Jazeera jugó un papel determinante no en crearlas sino en dar a divulgar esa realidad y en sus programas interesantes sumamente interesantes en dar a conocer la realidad del mundo árabe en el caso del Sahara le costó la expulsión del propio Marrocos ahora hacen es el canal de televisión más interesante va dirigido al mundo árabe y casi no tiene corresponsal en vivo desde ninguna parte del mundo árabe en la plaza de Tahrir en Egipto estuvo hasta hace poco lo expulsaron y con cámaras de mala imagen casi transmiten las imágenes en vivo por lo tanto jugó un papel importante y lo que pasó en el Sahara le significó la expulsión respecto a las demás preguntas a ver si logro ser muy breve yo personalmente por lo que conozco el tema no hay nadie detrás de hecho los hermanos musulmanes todos los partidos políticos de oposición cuando intentaron hablar con Suleiman la calle hizo unas manifestaciones todavía más multidionarias y el otro día tuvieron que decir todos no nos vamos a robar lo que el pueblo quiere por lo tanto realmente por ejemplo los chicos que organizaron por el Facebook todos se reconocen que tienen un objetivo derrocar al presidente y al sistema pero nadie ni los hermanos musulmanes se atreven ni nadie se atreve a decir que es el promotor de atrás de manera pública y de manera secreta esa es una de las virtudes de estas protestas es que tienen algo en común es que hay un hartazgo absoluto del sistema y del régimen y del despotismo político y de los derechos humanos en nuestros países eso puede aglutinar a la gente efectivamente y los aglutinó yo creo que estamos en una hora interesante cuando la juventud salió del Facebook y fue a las calles logró lo impensable probablemente lo que decía mi colega y con toda la razón habría que discutir el concepto de revolución quizás es hora de replantear el concepto porque aquí no hay nada detrás no hay partidos políticos no hay un segmento que organiza alguien que diga y con un programa claro vamos a hacer esto y esto no existe un paradigma para replantear efectivamente el concepto de revolución eso respecto a la primera pregunta respecto al optimismo es un optimismo tenso uno de los problemas de Egipto históricamente precisamente lo que pasó en Gaza que podemos esperar yo creo que efectivamente es un buen momento para el optimismo pero un optimismo tenue para un optimismo tenue hay que recordar que el ejército es el garante de los acuerdos de paz entre Egipto y Palestina el ejército fue el que no permitió que la ayuda humanitaria entrara a Gaza el ejército es el que ahora mismo está en el poder ¿cuál puede ser el futuro? no lo sé aunque soy financiero si hay modelos que predicen precisamente por el choque de civilizaciones al menos hay mayor optimismo si el pueblo entiende efectivamente que los cambios tienen que ser demasiado drásticos como para que los palestinos de una vez por todas no se sientan los relegados de todo lo que lo que hacen los gobiernos moderados árabes yo creo que es hora de un optimismo interesante y es hora de un optimismo que Israel también entiende que a aquellos genocidios no se les puede callar y no se pueden seguir haciendo porque hay un gobierno moderado árabe y que la ayuda militar se le va a seguir dando por lo tanto hay un optimismo pero un optimismo tenso que no se sabe que puede pasar precisamente por la falta de la clásica revolución que tiene un programa que ejecutar el único programa de derrocar el gobierno está derrocado que viene ahora yo creo que tenemos una sociedad civil inteligente intelectual capaz y capaz de sentarse en sus casas y reflexionar serenamente serenamente que nos interesa a todos lo que más mal nos hace es seguir con los prejuicios de siempre no gobernará los hermanos musulmanes gobernará los que no son hermanos pero son musulmanes gobernará los católicos no sé de dónde y por lo tanto no conviene debe ser Suleyman el vicepresidente eso es una injerencia infame y absoluta yo puedo no estar de acuerdo con Santos o con Uribe pero yo no soy nadie para decirle a los colombianos quién debe gobernar en Colombia me parece una falta de respeto vamos de las más altas que pueden existir pero eso es porque piensan en el fondo que el mundo árabe no somos capaces de pensar y menos de hacer las cosas creo que hemos demostrado que somos capaces de pensar y de hacerlas y hay que tener optimismo en que vamos a lograr las cosas a bien siempre que evitemos los prejuicios a priori choque de civilizaciones lo leí no sé si es una predicción política o de historia predijo lo que va a pasar yo creo que no yo creo que sí se planteó que la situación está dada para que las cosas sucedan pero a mí me preocupa el tema de choque de civilizaciones ¿es el islam y el cristianismo y el judaísmo desde sus orígenes dados a chocar realmente o es un interés que choque? no lo tengo claro a mí me erizó ver en la plaza de la libertad el viernes pasado y este viernes seguramente ver que los musulmanes rezaban a la una en mediodía y que los cristianos y judíos y demás aplaudían y ver que los cristianos hacían misa y los musulmanes aplaudían ese es el mundo árabe real ese es el mundo árabe que sabe que somos permisivos que todos somos árabes somos musulmanes somos judíos o ateos o a lo que queramos ser todos somos humanos y tenemos el mismo derecho por lo tanto el cheque entre nosotros es predispuesto predispuesto y financiado desde afuera pueden ser palabras ajenas pero esta revolución demostró algo interesante por primera vez damos una revolución en nuestros países que no viene desde los dictados la Casa Blanca y Bruselas todas quedaron espantadas por eso todas hablamos del cambio para que no cambie nadie realmente estas protestas sorprendieron a todo el mundo pero a todo el mundo por igual la Casa Blanca no sabía qué hacer a pesar de ser más blanca que antes sin embargo no sabía qué hacer no sabía qué hacer y no es ningún ufamismo por el presidente lo digo por las políticas precisamente y más africana que antes sin embargo se han sorprendido gratamente todos por lo tanto ahí hay un debate político que me gusta la obra pero me gusta sobre todo decir que esa predicción es mal intencionada no tenemos por qué chocarnos si sabemos respetar la otra cuestión es creo que eran todas gracias hay otras preguntas o comentarios si podemos hacer una última ronda dale gracias y tras ser parte del proceso del proceso de paz en el Sahara el polisario ha estado muy al pendiente de no hacer un proceso guerrerista para que esto se dé por medio de la paz y por medio de negociaciones pacifistas pero en este momento cuando después de tantas décadas de conflicto cuando se ve que Marruecos definitivamente no quiere ceder porque ha hecho absolutamente todo lo posible para evitar el censo y para evitar el referendo hasta qué punto el polisario y la población saharaui va a soportar digamos estar en un campo de refugiados como el Estindúf y digamos puede llegar a tomar las armas y se puede dar una guerra con Marruecos y recuperar de esta forma el territorio todos estos movimientos revolucionarios o de circunstancias revolucionarias han sido presentadas gracias han sido presentadas como el ascenso de unos valores digamos occidentales la libertad la democracia ayer Bauman perdón CISEC escribió algo en The Guardian digamos elogiando estas revoluciones de pura libertad y de pura democracia desde el pueblo etc. sin intereses pero por otra parte hay una gente que se pregunta a dónde va todo esto si en el mundo islámico pues también jugando al anacronismo y al tema del despotismo oriental nunca ha habido democracia en el mundo musulmán ¿qué podría llegar en el caso de Egipto? en el Túnez creo que ya perdió ya se perdió la fuerza de la ola y creo que hoy nadie está muy interesado en Túnez por el mismo ascenso de Egipto ¿qué va a pasar en Egipto? teniendo en cuenta eso por último acá Sí, soy Esperanza Gómez del escritorio de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores y tengo una pregunta hablando de predicciones quisiera saber qué repercusiones tienen estos movimientos del norte en el resto de África especialmente África Subsahariana con su reciente referendo por ejemplo en Sudán quisiera saber Muy bien Pues sí yo puedo contestar pues brevemente si quieren añadir algo sobre la última pregunta pues aún cuando no soy muy experto sobre África pues en Sudán pues ha habido alguna sublevación también y de hecho después de de los hechos de los contencimientos de Sudán de Túnez una de las primeras medidas por parte del gobierno sudanés fue encarcelar o desaparecer uno de los principales líderes de la oposición y por lo de la repercusión pues Sudán Sudán por ejemplo es un es un caso muy particular porque ya es parte del mundo árabe pero al mismo tiempo es alejado es parte de África pues supongo que otros países subsaharianos tienen dinámicas más autónomas diferentes respecto a esta región y bueno yo paso bueno pronto uno de los grandes temas allí del cual hay un impresionante es el famoso tema de la democracia en el Medio Oriente o de la falta de la o de la posibilidad y allí hay una gran cantidad de variables distintas desde los que dicen que allí no hay democracia porque el islam no es democrático es decir culturalistas o tradicionalistas allí lo que hay son sociedades tribales familiares inamovibles y entonces Moabara sería representante de ese tribalismo y se quiere familiar en fin hay una gran cantidad de personas que dicen no eso es algo distinto por cultura por tradición o por estructuras políticas diversas y allá no hay ninguna posibilidad yo de pronto soy un poco más optimista y de pronto si uno hace parte de esa propuesta occidental tan celebrada porque todo el mundo está de acuerdo en que la libertad está llegando y uno dice bueno muy bonito sí y uno está de acuerdo qué chévere que llegue la libertad yo soy un poco sí un poco más positivo yo creo que el hecho de que haya habido lo que dije hace un rato el hecho de que haya habido una gran primero perdón el hecho de que no haya habido democracia no significa que la pueda haber en algún momento comenzó en Europa cierto y la historia de Europa si uno la mira desde allí ese momento que se pasó estos tipos de poderes aristocráticos soldados en fin y se llega al Estado o Nación hay una historia europea que explica que se pasó de una fase a la otra entonces si no ha habido pues por qué no se la gestión es posible me podría preguntar y de pronto estas masivas protestas que hemos visto plurales diversas hasta sí hasta antagónicas inclusive de pronto son el caldo de cultivo para hacer algo distinto esa sería mi posición un poco positiva es decir el hecho de que haya tanta gente en la calle espero que no termine simplemente con lo que pasó hoy en día entonces yo digo el hecho de que no haya si no ha habido por qué no se puede hacer se ha hecho en otras partes del mundo aquí todavía está por construir aquí estamos construyendo todavía cuánto llevamos todo lo que falta por favor por ejemplo entonces yo creo que son procesos como de largo plazo de muy largo plazo llenos de encontrones llenos de detenciones en fin me posto positivo y digo de pronto ahí si es posible por qué no bueno respecto a la pregunta de cómo debe administrar el polisario los saharauis es el disgusto de 16 años de guerra y 21 años de no paz y no guerra porque al final no hay guerra pero tampoco hay paz porque tenemos un campamento de refugiados uno de los más grandes del mundo y uno de los relativamente mejor administrados ¿qué te puedo decir ahora mismo? te trato de describir todo lo rápido en la parte ocupada del Sahara Occidental la juventud como lo habéis visto hay más de 600 presos actualmente quedan 160 después de las manifestaciones desaparecidos por donde doquier gente que no sabemos que le ha pasado y por lo tanto hay hay una desesperación absoluta hacia el polisario desde dentro del Sahara que ya es hora de no creer en la ONU fíjate lo que digo de no creer en la ONU de creer en sus decretos en sus leyes y todo sí pero que crear y buscar otros mecanismos porque no hay forma de que la ONU obligue o existen las lo que no hay es la voluntad política para obligar a Marruecos a cumplir precisamente por lo que estas protestas acaban de derrocar este es nuestro amigo rey como decía Joel Perrot en una buena obra escrita en francés se llama nuestro amigo rey sobre la historia de la monarquía en Marruecos para el que le puede gustar el tema porque es nuestro amigo rey es el que garantiza los palacios para todo por lo tanto no hay que tocarle un solo pelo y quien y quien dice eso lamentablemente Francia la Francia las democracias es la Francia que en el Consejo de Seguridad y lo veráis el próximo abril se opone ya no a celebrar un referendo a que haya una comisión supervisora de los derechos humanos pero Francia en África ya la conocemos hablando África subsahariana la conocemos en Ruanda de Burundi la conocemos en el Congo la conocemos en Chad la conocemos en Sahelaj Costa de Marfil perdón tardo algunos minutos en traducir algunas cosas Costa Costa de Marfil esa es la Francia que conocemos la que la que la que decía que Mubarak era el mejor área la que decía que Ben Ali era era una democracia moderada esta era la descripción de la cancillería de Francia bueno en el mundo árabe musulmán tenemos a mí me preocupa la palabra mundo árabe mundo musulmán no sé si existen esos mundos o si existen fobias relacionadas con el Islam y con el mundo árabe en general pero como no sé distinguirlo lo que les voy a decir me preocupa algo serio y es que precisamente la 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 visión hacia esta zona del mundo hace hace que realmente seamos así en este mundo tenemos dictaduras dictablandas monarquías dedocracias democracias monarquías absolutas y obsoletas democracias hereditarias lo que quieras un sinfín de etimología y terminología para no decir nada para absolutamente no decir nada por lo tanto la otra la otra parte es precisamente lo que pasa en el resto del mundo árabe que hay una desesperación en los campamentos de refugios por parte de la juventud que nos dice a los que tenemos que ver con estos temas oiga te garantizo que cuando vaya ahora al Sahra en cualquier congreso me dice Mohtar está muy bonito todo lo que dices pero son 21 no no que la ONU dice mira la resolución que les enseñé si 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 pero son 21 años en el exilio y todo el mundo sabe quien hace el mal y todo el mundo sabe quien ocupa ilegalmente pero no pasa absolutamente esa es la descripción para serte honesto real de que pasa que puede hacer el polisario seguir convenciendo a los jóvenes sahrabes y a los sahrabes que por la vía pacífica lo podemos lograr lo podemos seguir logrando la vía militar nos asiste todo el derecho el día que querramos esto no es un grupo terrorista ni nada por el estilo esto es un país invadido por otro y por lo tanto nos asiste esta vía pero seguimos creyendo en que amigos como Colombia en que amigos latinoamericanos digan y como lo dijeron en el caso de Palestina claro Marrocos vale vale somos buenos amigos pero vamos ni una matanza porque los derechos humanos se respetan aquí en Oaxaca en Johannesburgo y en donde quiera porque son seres humanos y simplemente y hay que decírselo entre amigos que mejor que entre amigos por lo tanto la situación del polisario actualmente es tensa en ese sentido mucha gente ya quiere ir a la guerra porque efectivamente que sabe que Marrocos no entiende salvo que lo expulsamos a la fuerza no va a entender mientras Francia veta en el consejo de seguridad que haya un solo relator que supervise que pasa en el Sahara mientras existen categorías sociales si muere un español en Marrocos es importante y me parece importante pero si mueren 70.000 saharauis o 70.000 colombianos no importa en Ruanda y Murundi murieron 850.000 personas en tres meses y hay quienes no nos acordamos de esto esto es imposible seguirlo administrando hacia la furia popular pero creo que Tunis el Sahara y Egipto demostraron que pacíficamente se pueden lograr otras cosas porque pacíficamente derrocamos el régimen y pacíficamente convencemos a los demás que podemos hacer el cap cuando salimos del Facebook precisamente la que respecto a la otra pregunta sólo un comentario general me parece que lo que pasa en Sudán de manera específica es una manera civilizada de llegar a un entendimiento y de manera pacífica la Unión Africana acaba de tener su cumbre en Etiopía como bien conoce y la Unión Africana repudió de manera clara lo que pasa en Egipto y en Tunis Egipto hay que recordar que pertenece más al Meshra lo que conocemos nosotros como el Meshra Tunis no tanto ¿cuánto puede beneficiar o trasladarse? creo que sí se están tomando las lecciones sabias pero la Unión Africana de la que somos miembros hay todavía un desarrollo mucho más importante en términos de democracia en términos de libertades que han sido las bases de estas revoluciones pero sin embargo se desconocen y creo que de África tenemos todavía que aprender mucho más los de Norte de África muchas gracias muchas gracias ciertamente lo que hemos escuchado hoy sobre Sahara Occidental Tunis y Egipto y el resto del mundo sin ponerle adjetivos nos obliga a repensar categorías y seguramente tenemos insumos para continuar estos debates y análisis les agradezco muchísimo su participación hoy les recuerdo que este evento va a estar colgado en la página YouTube de la Universidad por si acaso quieren recomendárselo o volverlo a ver muchas gracias los esperamos en una próxima oportunidad aplausos muchas gracias